Le cayó nueva demanda de congresistas a Francia Márquez por su apoyo a la primera línea. No podemos permitir que una funcionaria pública le lave la cara a los delincuentes, dice el senador Juan Espinal, impulsor de la demanda. Una nueva demanda fue emitida en contra de la vicepresidenta Francia Márquez por sus pasadas declaraciones el primero de mayo en la ciudad de Cali, en las que apoyó a la primera línea. Los senadores Juan Espinal y Paola Alguín emitieron la demanda por el delito de abuso de autoridad ante la Corte Suprema de Justicia. La demanda fue emitida ante el despacho del Fiscal General de la Nación contra la vicepresidenta Francia Márquez por el presunto delito de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, conforme el artículo 416 de la Ley 599 del año 2000. Los congresistas alegaron que las denuncias se presentan por las manifestaciones públicas de apoyo a las acciones de la primera línea, en sus declaraciones por el Día Internacional de Trabajo en Cali, en medio de las movilizaciones que concluyeron en la plaza pública del barrio obrero. No me da miedo decir que viva la primera línea. Ellos fueron atacados con balas hace dos años. Fueron encarcelados y a otros les sacaron los ojos. La reforma tributaria tiene como objetivo priorizar la educación y transformar Colombia, dijo en su pronunciamiento. Lo afirmado por la vicepresidente constituye una exteriorización de una valoración subjetiva que reivindica la legitimidad de las acciones violentas de ese grupo, al tiempo que desacredita la acción judicial emprendida en contra de algunos de sus miembros por parte de la rama judicial, dicen los congresistas al respecto a la demanda. De igual forma, el senador Juan Espinel señaló que la primera línea generó violencia, terror, incertidumbre y mucho miedo en el pueblo colombiano en el año 2001. Rechazamos el apoyo y la cumplicidad de la vicepresidente con la primera línea. No se puede permitir la apología al delito, no se puede permitir que un funcionario público le lave la cara a los delincuentes. Por último, en la demanda también se antepone que la vicepresidente, como cualquier otro servidor público, está obligado constitucional y legalmente a respetar la independencia judicial y a colaborar con el buen funcionamiento de la justicia. Por tanto, resultan inaceptables sus declaraciones.